Música Ahora vengo aquí señores con un ritmo nuevo Ay, ahora vengo aquí señores con un ritmo nuevo Ay, no se me ha tocado en el mundo entero Ay, no se me ha tocado en el mundo entero Esa vela y perrita, tú me le ha aplastado Esa vela y perrita, tú me le ha aplastado Ay, lo venán de frente y también de lado Lo venán de frente y también de lado Ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá Ay, ajá Música Música Para mí no hay perrito, mami, no puedo fumar Ay, llame la perrita, no puedo fumar Ni puedo comer, ni puedo tomar Ni puedo comer, ni puedo tomar Tiene que moverte con mucha sabrosura Tiene que moverte con mucha sabrosura Pa' que guste bien con tu cintura Pa' que guste bien con tu cintura Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Ay, mamá, ay, mamá Música Suena Talo El Koso A que no baila Perrito De taquilla De perrito Y esta soma El perrito Lo dice Talo El perrito Perico Guira El perrito El Pinto Conga El perrito Editha Humora El perrito El original El perrito Que esta quilla El perrito Pelirio School El perrito La 1.70 El perrito Arbulleito, mami Arbulleito Ay, arbulleito Mami Y arbulleito Arbulleito Mami Y arbulleito Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Para que lo goce Redmond Fortuna Y los muchachos De la 1.70 Música Aquí nos bailan El perrito Que esta sobao El perrito Que esta quillao El perrito Para gozar El perrito Para bailar El perrito Vamos a gozar El perrito Del puñeito Mami Y el puñeito Ay, el puñeito Mami Y el puñeito Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ahora vengo señores Con un homenaje A esos Majinbers De Majinbers Luis Varga Raulín Y Anthony Santo Vamos a ver mujeres Vengan a bailar conmigo Sobao Y dice así Sobao 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 Que lo mal le 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 sobao 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 Que lo mal le 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 sobao 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 Sobao, sobao, sobao Que lo vale sobao, que lo vale sobao Que lo vale sobao, que lo vale sobao Que lo vale sobao, sobao, sobao Sobao, 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 sobao Yo soñé, yo soñé con ella Y cuando desperté era mi morena Y cuando desperté era mi morena Morena, era mi morena Morena, era mi morena Ay, yo me era mi morena Morena, era mi morena